Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento Y las estrellas Vivir Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol en su semil Mi corazón Entona la canción ¡Cuán grande es el sol! ¡Cuán grande es el sol! ¡Cuán grande es el sol! ¡Cuán grande es Dios! 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 ¡Cuán grande es el sol! 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 Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú